Navidad Chicos al fin estamos en época navideña Hemos llegado a esa hermosa época de comer todo el tiempo Hemos llegado a esa hermosa época de tamales y pozole Hemos llegado a esa época donde nuestra cartera está pues completamente espacilla Hemos llegado a esa época donde un gordo vestido de rojo que ni siquiera es familiar nuestro nos tiene que dar un regalo Estoy grabando este video a tres días de navidad Hace bastante tiempo que no hago un vlog normal hablando frente a la cámara nada más Y como soy pobre no puedo regalarles otra cosa así que se tendrán que conformar De seguro se preguntaron por qué tengo el peinado de Ozzy Osbourne Bueno, llegó un punto en el que tu cabello está demasiado largo y no se te ve bien de ninguna manera Me encantan estas fechas porque todos tenemos así como el espíritu navideño Inconscientemente somos diferentes al resto del año Como ejemplo les contaré una anécdota que pasó hace poco Hace como dos días fui a la plaza comercial a ver qué podría comprar para regalos de navidad A posarse cuenta que en el medio de la plaza comercial hay un puesto donde hay un Santa Claus En el cual te sientas en su regazo y puedas pedirle un juguete Claro que no te lo va a dar De hecho nunca han tenido por qué hacen ese puesto Ay sí hijo me llamo en el Santa Claus para que te cuente mentiras Está este Santa Claus Alegremente paso a un lado de él, le toco el hombro y le digo felices fiestas Para eso Santa voltea y me dice Esta la b*** de este trabajo Claro yo me quedé con cara de ¿Qué? Pero fuera de eso dime quién no disfruta de la navidad Vamos, quién no disfruta de ver mi pobre angelito cuatro veces en la misma tarde ¿Por qué ya no hacen películas navideñas? O sea, me imagino que iban a ver miles y miles de películas Pero, ¿por qué las mismas siempre? Quizás esa es una de las razones de por qué ya no veo tanta televisión Pero fuera de eso es tan emocionante todas las festividades Todos los rituales que la gente hace para la navidad Como por ejemplo colocar el árbol Pues digo algo, yo siempre pongo el árbol Sí, yo me doy la tarea de meterme un bosque en la noche O una sierra eléctrica así como esta Hizo Ash El árbol a la casa Y a cierto punto en la vida de un hombre En la que no sabe qué está haciendo Estoy en ese punto Hay güeyes en internet que están en contra De que la gente use pinos naturales Güey, es un pino, va a crecer Pero ahí está el árbol bonito En este tiempo se producen lo que son las fiestas llamadas posadas Que en México claro que son pretextos de peda Y una persona como yo que no toma Ve todas estas fiestas como Comida gratis Hasta que llega el 24 de diciembre Y se juntan todas las familias a cenar Llega toda la familia Ves a tus tíos lejanos Ves a tus tíos cercanos Ves al abuelo quedándose dormido en el sillón Ves a tu mamá rompiéndose la madre en cocinero un pavo Ya casi queda el pavo Misael, trame el relleno Ahí te va No sé cómo se haga en otros países Pero aquí en México En las épocas de Navidad y Año Nuevo Tenemos una costumbre que es Jugar con la muerte Por alguna razón a nosotros los mexicanos Nos atrae mucho jugar con juegos artificiales Debe ser el Chile, debe ser el Chile Pero esas madres son peligrosas ¿Cómo vas a jugar con estos juegos artificiales? No mames mi mano De hecho está comprobado que los hospitales son muy visitados en Año Nuevo y Navidad Porque está lleno de niños quemados Hay unos juegos artificiales que se llaman cebollitas Que son muy famosos en México Son como una cebolla Son algo así Y lo único que haces es prender la colita y saca chispitas Y ya, eso es suficiente Pero siempre está el típico primo Que no te sorprendería si tuviera armas ilegales en su casa Eh primo, que la guacha esto Pero un R-15 Dios mío, un R-15 ¿Qué es eso? Mi hijo Mi hijo Es un explosivo Papá ¿Y qué? ¿Vamos a robar un banco? ¿Qué chingados? Hombre mi hijo, vamos a explotarlo en la calle ¿Cómo para qué, güey? Se va a ver bien verdolaga De hecho creo que son ilegales ahorita en México Pero a fin de cuentas es como una costumbre en México Polilla Polilla ¿La vieron? Cuando eres un niño pequeño en Navidad realmente esperas regalo ¿A quién quieres engañar? Antes usabas la historia de que Santa Claus traía el regalo Y si te portabas mal estabas en la lista negra De los que se portaban mal y no te iban a traer nada Entonces venías estando como amenazado Cuando yo tenía como 7 años Y estábamos como en Junio Me daba cuenta que hacía algo malo o me portaba mal Literalmente el Misa pequeño de 7 años pensaba Oh, no tendré regalo en Navidad Antes era un buen incentivo, ¿no? Pero los tiempos cambian Los niños crecen Las exigencias elevan Y hasta la infancia ha cambiado de hace años a ahora Por ejemplo, cuando yo era un niño y me regalaron mi Nintendo 64 Me cuentan mis papás que esta cosa con cara de koala me produjo un orgasmo Afirman mis papás que cuando yo tenía como 8 años y me regalaron la consola Puse una cara como de Ahora incluso aunque ni siquiera sea el cumpleaños o Navidad Los papás le compran a los niños un iPhone o un iPad O el Xbox One Ni siquiera lo merecen Wey, yo trabajo y ni tengo Xbox One Soy un alumno de universidad y no tengo mi Play 4 Bueno, Santa Oye, vete a la mierda Yo juro que cuando sea papá no voy a regalarle a mis hijos consolas en Navidad O bueno, quizás sí Pero les enseñaré a ser humildes Papá, ¿qué me vas a hacer de Navidad? Ah, hijo, te voy a dar una foca Es una foca Una foca Fuck you Pero bueno, hablando un poco más en serio Espero tengan felices fiestas Y disfruten de lo que realmente es importante como la familia Y la comida Y su pinche Xbox One, disfrútenlo Recuerden que yo también soy un humano y tengo que estar con la familia Y ya está Pero lo que queda del año y el próximo año vendrán muchas cosas más, ya verán Volverán Chefin y Misancio Habrá secciones nuevas que nunca han visto La historia de mi dron Triste por cierto ¡Vámonos! Siempre ocurren cosas que me evitan subiendo a tiempo O terminarlo Así que espero que les haya gustado este video improvisado Que estoy haciendo a tres días de Navidad Pensaba hacer un rap acerca de Navidad Y una canción completa Pero no me dio tiempo La universidad me estaba comiendo enteramente Gente, soy Misa ¡Feliz Navidad! ¡Nos despedimos! ¡Coman mucho pavo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!